Música Mr. Worldwide, señor todo el mundo Esta es la conexión de la sangre pura Gente de zona que vola Ale Sandy, a buscar billetes ya tu sabes Yo no soy fácil, mami, lo reconozco Yo no soy malo, mami, que es el feliz Yo no soy fácil, mami, lo reconozco Yo no soy malo, mami, que es el feliz Yo te hago el amor, pero no te emociones Yo tengo corazón, pero ya de vacaciones Yo te hago el amor, pero no te emociones Nunca tengo corazón que está de vacaciones Dile vaya a mi corazón que está de vacaciones Dile vaya a mi corazón que está de vacaciones Dile vaya a mi corazón que está de vacaciones Dile vaya a mi corazón que está de vacaciones Yo sé que tú estás enamorada conmigo, mamá Pero mi corazón está de vacaciones en la romana Si quieres algo conmigo tienes que entender a mi negra Ya que a mi me encantan las mujeres Yo no estoy buscando sueldas Dale mi gente, abren la mente Ojos que no ven corazón que no sienten Yo no soy fácil, mami, lo reconozco Yo no soy malo, mami, que es el feliz Yo no soy loco Yo no soy fácil, mami, lo reconozco Yo no soy malo, mami, es que yo estoy loco Yo te hago el amor, pero no te emociones Yo tengo corazón, pero ya de vacaciones Yo te hago el amor, pero no te emociones Yo tengo corazón que está de vacaciones Dile vaya a mi corazón que está de vacaciones Dile vaya a mi corazón que está de vacaciones Dile vaya a mi corazón que está de vacaciones Dile vaya a mi corazón que está de vacaciones Solcito 20 sin falta, a lo calentico, mami sin pausa Cómelo de pasión, no te me arrepiento Aprende a mantener la calma, tranquila No pienses que yo soy un loco cualquiera Yo no soy fácil, mami, lo reconozco Yo no soy malo, mami, es que yo estoy loco Yo no soy fácil, mami, lo reconozco Yo no soy malo, mami, es que yo estoy loco Yo te hago el amor, pero no te emociones Yo tengo corazón, pero ya de vacaciones Yo te hago el amor, pero no te emociones Yo tengo corazón que está de vacaciones Dile vaya a mi corazón que está de vacaciones Dile vaya a mi corazón que está de vacaciones Dile vaya a mi corazón que está de vacaciones Y le vaya a mi corazón que estoy de vacaciones Estoy de vacaciones Estoy de vacaciones